Continuamos con más información sobre lo que ha sido prácticamente una crónica sobre el evento Carnaval 2023. Quiero contarles que en mi mano tengo dos de las tres propuestas de las productoras que se presentaron a la licitación que fue convocada por la Municipalidad de San Antonio y que fue publicada el pasado 4 de enero, con fecha de término 24 de enero. Llama la atención que dos de las tres son muy similares, de hecho las hemos estado leyendo y prácticamente ya voy prácticamente en el 50% que son muy pero muy parecidas, presentan los mismos posibles animadores, los también detalles técnicos, también detalles del show, algunos nombres de importantes artistas pero son propuestas, no es que está definido, por ejemplo, dice alternativa número 2, una propuesta, la combo Tortuga y Julio Piña, banda local, uno de los dos iba a actuar, no estaba, por ejemplo, confirmado que sería una u otra. También tengo acá una es la aguja que es la principal que ha estado en la polémica porque fue finalmente la productora que se adjudicó la licitación y que fue rechazada la firma de su contrato en la pasada sesión del Consejo Municipal del día miércoles y la otra es Horizontal. Hay otra licitación, otra propuesta, perdón, que tenía alrededor del presupuesto 98 millones, no la tengo en mis manos y vamos a consultar al concejal Emesa que nos acompaña ahora, quizás por qué las diferencias en estas tres y finalmente también está Lorena Zamorano, concejala y Paola Méstica en exclusiva para Carlos Noticias porque queremos saber finalmente si esto fue el motivo de que ustedes rechazaron la firma de contrato. Yo quiero partir primero señalando de que el cuerpo de concejales, el Consejo en su conjunto, no está en contra del carnaval, de la realización del carnaval de Murga y Comparsa 2023, muy por el contrario, son caminos distintos, lo que nosotros rechazamos fue el proceso licitatorio de adjudicación de este contrato para efectuar la producción del carnaval de verano a través de una productora, muy por el contrario, los recursos se encuentran a disposición, están grabados el año 2022, en la sesión ordinaria número 17 del día 15 de junio del 2022, el Consejo en pleno de un listado de medidas de punto de tabla para modificaciones presupuestarias dejó reservados los 100 millones de pesos y eso está en ese acuerdo, por tanto, en dicha fecha nosotros aprobamos y discutimos latamente el tema de que no se quería por intermedio de los propios delegados y dirigentes de Murga y Comparsa que lo produjera una entidad, una productora, muy por el contrario, que se llevara y se hiciera la esencia de los pasados carnavales. Esto quiere decir de que ese día nosotros, de común acuerdo, dejamos reservados esos recursos para que se ingresaran a la cuenta del programa de Murga y Comparsa 2023, lo que está a disposición, y hoy día tenemos además un certificado de disponibilidad presupuestaria emitido por la DAF, que establece que aparte de los 100 millones se agregaron 9 millones más. En total están a disposición para ser gastados, independiente de la modalidad, sea trato directo, convenio marco, decreto de excepción, tal como fue el festival del tío Roberto Parra en la Plaza de San Antonio el fin de semana pasado, que también se contrataron por estas modalidades. Lo que hoy día el municipio tiene que hacer para darle la tranquilidad a San Antonio y a toda su comuna y a los comparseros y murgueros de los diferentes sectores, es que ellos tienen que juntar las compras, ya sea de forma parcializada, de las mallas papales, de los escenarios, de la contratación de los baños químicos, de todo lo que dice el marco teórico de la propuesta, de las bases de la producción general. Incluso en ese sentido, yo ese día hice un análisis. Sí, justamente porque estábamos revisando, usted se dio el tiempo de tomar, digamos, las bases de la producción general, y usted llamó a las empresas e incluso hizo la cotización. Efectivamente, en una hora, yo hice el análisis de costeo para cada una de las partidas. Supongamos, dos graderías que se requieren para 170 personas cada una, eso tiene un valor de una de las graderías de 3 millones y medio. Sumado, las dos que se necesitan son 7 millones. Por día. Por día. Se requiere también la contratación de 24 baños químicos para el evento en general de las dos jornadas, eso tenía un valor de 80 mil pesos por unidad, haciendo un total de 1.920.000 pesos. 300 metros lineales de vallas papales, a 8.000 pesos el metro lineal, tiene un costo aproximado de 2.400.000. ¿Y eso es concepto de arriendo? Eso es concepto de arriendo, y ese concepto de arriendo se puede hacer por trato directo, convenio marco o decreto de excepción. ¿Esta semana se podría hacer eso? ¿La que viene? Sí, yo el hecho de cotizar dentro del mercado público, como lo establecen las bases de compras públicas, lo hice en una hora, en tres días este proceso de ejecutar el carnaval de verano con toda su calidad, a lo que todos conocemos, se puede. O sea, falta la voluntad. Muchas gracias, muchas gracias por el detalle y el trabajo que se hizo de cotizar. Concejalas, por favor, si se acercan por acá. Bueno, creo que ustedes tienen un mensaje importante, que es apoyar a los grupos y no que se mantenga este discurso que al parecer está en las redes sociales, de que ustedes están en contra de las murgas y comparsas. Efectivamente, buenas tardes. Claro, a nosotros nos han tirado a la gente encima prácticamente, y esto solamente por una mala información de la alcaldía ciudadana. Fue así, es así, porque los dirigentes nos han, incluso nos han increpado, nos han increpado en la calle, diciéndonos que nosotros estamos en contra del carnaval, y no es así, nosotros no estamos en contra. Nosotros lo que sí, yo sí rechacé, y mis compañeros también, la mayoría, rechazaron el punto de la productora por 109 millones de pesos, porque es una suma irrisoria. En estos momentos que estamos viviendo como ciudad, el dinero está para que sí sea ejecutado por murgas y comparsas, pero por el Departamento de Cultura, como se hacía antiguamente, esto se puede realizar. Como le mencionó recién el concejal Mesa, se puede realizar, y en pocos días, es un tema de voluntad, es un tema de voluntad, transparencia, y por sobre todo, respeto. Aquí se nos faltó el respeto a nosotros, desinformando a la gente y haciendo que la gente se ponga en contra nuestra. Tal así que se llamaba hasta a piedrar nuestras casas. Lamentable. Concejala Paola Méstica, me imagino que lo conversamos fuera de cámara, incluso ustedes están a disposición de ir asesorando. A las personas en esta última semana que queda, porque estaba agendado este carnaval para el 12 y el 19, 19, si me corrige, los domingos próximos de febrero. Así es, Victoria. Bueno, agradecerte primero que nada tu tiempo, y la verdad que sí, queremos dejar en claro que los concejales, por no haber votado a favor de esta productora, no quiere decir que estamos en contra de que se realice el carnaval. El carnaval de Murgues ya es traición nuestra de los sanantoninos. Entonces, que no se preste para esto, para ciertas amenazas, y poco menos que obligarnos a nosotros como concejales a votar a favor de esta productora. Nosotros estamos para fiscalizar y para hacer el trabajo. Lamentablemente aquí partes políticas o cercanas a la alcaldía ciudadana nos han dicho que nosotros somos políticos, que queremos aportillar la administración de la señora alcaldesa. Eso no es así. Se ha tirado a la gente para que nos amenace prácticamente. Yo creo que eso de verdad es grave. Es grave. Y lamentamos que esto esté pasando acá en San Antonio. Yo he sido murguera desde niña. Fui incluso reina de la murga del Escu Anaspe. Entonces, para mí tiene un sentido especial. Yo, la verdad que a mí me gusta el carnaval, me gustan las murgas. Creo que es algo hermoso y maravilloso para San Antonio, sobre todo en estos tiempos que lo hemos pasado mal, que hemos estado encerrados. Y la verdad que, desgraciadamente, el grupo de la alcaldía ciudadana se ha dedicado a desprestigiarnos como concejales, se ha dedicado a burlarse y a ponernos mal y más que nada a desnostarnos como personas. Muchas gracias por esa aclaratoria. Parece que, en resumen, se trata no del fondo, sino que de la forma de que se ha trabajado en esta licitación. Pero ha quedado claro, por lo menos los concejales han querido hacerlo público, que ellos apoyan el evento de las murgas del carnaval 2023. Incluso, a través de Cable Noticias, se ponen a disposición para asesorar en esta última semana, antes de la fecha programada para el carnaval, a los delegados y delegadas, incluso también a los funcionarios municipales, para poder aprovechar lo que se permite bajo la ley en temas de compra y adquisiciones, de ejemplo, para la indumentaria, que se necesitaría para efectuar un carnaval, como se merece San Antonio. Adelante ustedes en los estudios.